Gracias a todos los que se han sumado rápidamente a este esfuerzo que yo estoy haciendo por seguir compartiendo con ustedes. Después de haber trabajado por más de 30 años en los medios de comunicación, la periodista Altagracia Salazar queda sin empleo. Todo, al parecer, por causa del entonces procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Altagracia Salazar, periodista que por años había ejercido su carrera de forma ética, pero que era contestataria ante lo que entendía como abuso y atropello, se convirtió en una voz a la que el poder debía callar. Yo quisiera contarles de forma transparente cómo hemos llegado a este momento en cinco días. Hoy es nuestro último día. Desde el lunes, cuando referí por primera vez las dudas fundamentales sobre el concurso para escoger a los 33 fiscales del país, hasta hoy estoy anunciándoles que nos marchamos de aquí. Al igual que a otros periodistas como Marino Zapete, Edith Febles, Ricardo Nieves y unos pocos más, Altagracia es sacada de los programas en los que trabajaba, quedando, según lo que ella misma cuenta, sin al menos tres de sus empleos en un mismo año. Un año en el que perdí cuatro trabajos, tres de ellos en siete meses. La furia e intolerancia de un procurador, al parecer corrupto y evidentemente borracho de poder, arrasó cual huracán que a su paso destruye la carrera de una periodista comprometida con la verdad y la decencia. Pocas cosas han resultado dolorosas para mí, como la salida del aire del programa A Quien Madruga. A Quien Madruga salió del aire en medio de un mar de presiones. Fuera de los medios tradicionales, Altagracia decide emprender una nueva etapa en su vida, y sobre todo en su carrera profesional a través de medios alternativos y usando esta vez sus redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter en momentos en los cuales pocos medios tradicionales habían incursionado y que luego tuvieron que hacerlo en dichos medios digitales. En julio de 2017, Altagracia comienza la transmisión de lo que sería su proyecto Sin Maquillaje, donde a pesar de los inconvenientes técnicos que pudieron haberse presentado para la época, no se limitó, sino que cada vez más fue mejorando la calidad hasta llegar a ser lo que hoy es Sin Maquillaje. Un espacio que según lo que ella misma dice, alcanza alrededor de un millón de reproducciones mensuales en la transmisión conjunta de sus redes sociales. En el presente mes, el programa Sin Maquillaje cumplió cinco años de existencia, por lo cual Altagracia Salazar le agradece a todos los que le han apoyado. Gracias por estar aquí y gracias por haberme acompañado en los pasados cinco años. Cinco años cumplimos hoy en este esfuerzo.